Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un agitador de pinturas Para hacer el agitador solo necesitas dos cosas Primero una sierra caladora, cualquier marca o modelo que tengas disponible a la mano Si no tienes uno puedes conseguirte una económica, yo esta la compre por aproximadamente 400 pesos O bien algunas en amazon que están en 500 pesos más o menos Y por otro lado una mini prensa de sargento, yo esta la compre en el amazon en la descripción va el enlace O pues si te puedes conseguir cualquier otra, solamente es necesario que tenga la varilla del ancho que entre dentro de la caladora Esta es de 6 milímetros aproximadamente Primero asegúrate que no esté conectada para evitar alguna tragedia Quita la hoja con la herramienta correspondiente, en este caso la mía tiene llave allen La varilla del extremo del sargento, en la ranura donde va la sierra Apretar firmemente y listo La prensa se ajusta a distintos tamaños de frascos Así por ejemplo este que es de Citadel, la pintura ya está visiblemente separada Solamente hay que colocar, apretar bien con la palanquita que trae para esto Y enciendes la caladora y en un par de segundos va a quedar listo Y la prensa pues también la puedes ajustar a frascos grandes como estos que son los de Vallejo O los de Army Painter son del mismo tamaño Insisto, solo asegúrate de apretarla bien para que no salga volando De hecho si puedes darle agitadas cortas, revise que siga bien apretado y le vuelves a dar Y en fin Y bueno realmente este agitador es una herramienta muy cómoda Sobre todo cuando lidias con pinturas como las metálicas Que en muchos casos el pigmento se separa del solvente Y entonces pues tienes que estarlas ahí sacudiendo y todo No es porque sea uno demasiado flojo Pero muchas veces ya sea que hay personas que tienen problemas con las articulaciones Que se yo, cosas de viejos O este... O que pues estás cansado O que tienes muchas pinturas Y hay algunas que son realmente difíciles de trabajar Entonces pues con esta bonita herramienta En cosa de nada la pintura se va recuperando su color original Y pues nos va a ahorrar muchas penurias Sobre todo con pinturas que tienen mucho tiempo almacenadas Y bien muchas gracias por ver el video Si te haces tu agitador Déjame en los comentarios si te funcionó Si realmente con las herramientas que estuve comentando aquí te sirve O si tú tienes una alternativa ¿Cómo le haces tú más allá de utilizar el buen brazo y el músculo Para hacerle chacachaca a tus pinturas? En la descripción del video van a estar los enlaces de asociado de Amazon Para que puedas comprar algunas de las cosas que demuestro Y si lo compras por aquí me caerá algo a mí Como siempre Opiniones, dudas y demás Son bienvenidos aquí en los comentarios del video O en mis redes sociales Enfermo por los Juegos Instagram y Facebook Muchas gracias y nos vemos la próxima